Belinda se ha pegado una despachada en sus redes sociales precisamente por la situación que se está viviendo en su país. Así es, resulta que la bella mexicana publicó algunas historias en su cuenta de Instagram bastante preocupada y muy molesta por la actitud irresponsable de algunas personas frente a la crisis que estamos enfrentando en todo el mundo. Veamos. Y mi abuelita tiene 87 años, tiene efisema pulmonar, entre otras enfermedades, obviamente por la edad, porque ha fumado cigarro toda su vida. La verdad es que yo nunca había estado tan preocupada en mi vida, no solamente por mi abuela, por mi papá, por mi tío Pepe, que también está en una casa de asistencia donde está con otros viejitos. Y hoy nos informaron que a lo mejor tiene coronavirus y pues es un viejito de 87 años. Y no solamente estoy preocupada por ellos, sino por todos, por la humanidad, por todo el mundo. Pues esa posición de Belinda, afortunadamente en México el Yanis ya reaccionaron y están tomando medidas un poco tarde, pero lo están tomando. No, casi que no, oye, la verdad es que termina uno hasta sintiendo enojo de que las autoridades gubernamentales pongan como prioridad al comercio en vez de las vidas. Bueno, ¿cómo les parece a ustedes que después de estas declaraciones bastante serias y determinantes que dio Belinda, pues en realidad también hizo un llamado por el tipo de contenido que se está compartiendo en redes sociales? Dice la cantante que este no es el momento para hacer chistes y que además a ella en esta situación definitivamente no le causan risa. También sabes qué pasó, Eli, lanzó una fuerte crítica para aquellos que están subiendo rutinas de ejercicios, recetas y bailes en TikTok. Veamos las críticas. Belinda está furiosa. Veamos las críticas. No es una broma esto, se están muriendo miles y miles de personas en el mundo diario. Y nosotros estamos subiendo cosas de risa y de bromas y de juegos, pues a mí no me da risa. Hay que también nutrirnos mentalmente, emocionalmente, espiritualmente de cosas que significan mucho más. Y no podemos estar presumiendo recetas de cocina todos los días a personas que a lo mejor no siguen, que no tienen ni siquiera que comer. Hay que ser un poquito más conscientes, hay que más bien reflexionar. Ahora sí voy a decir yo algo porque lo que dice Belinda en gran parte es cierto. Pero gordito, si nos dedicamos todos a hablar de cosas negativas y a compartir solo las cifras que pueden ser oficiales, que son tristes, se termina esto de, ustedes saben la palabra, porque es necesario generar mucho contenido. Obviamente hay que tener respeto, pero también es cierto que gran parte de los artistas están compartiendo sus serenatas para ayudar a los demás a la rutina, las que son mamitas y comparten sus recetas. Todo eso termina sumando al final. Pero mira, él también hizo un llamado a todas las personas para que no salgan de sus casas y para aquellas personas que deban de salir por cuestiones laborales, pues tengan todas las medidas de seguridad. Aquí está. Excelente. Si tienes que salir a algún lado, a la farmacia, si tienes que salir al supermercado, guarda tu distancia, usa tu tapabocas, ponte guantes, todas las medidas de seguridad. Puedes buscar en internet qué necesito para salir seguro, para estar bien, para que no me pueda contagiar. Ojalá, hagan caso, quédense en sus casas, por favor. Y por último, pensemos y oremos por todas esas personas que están a punto de perder la vida por este virus. Ojalá, ojalá que se recuperen, ojalá que todos podamos salir adelante juntos y que crezcamos y que salgamos de este horrible momento. Así es, amén. Ojalá que todos podamos salir de esto y ojalá también que haga parte de las voces que están ayudando a sus paisanos en México, que también están pasando por una situación difícil. Vamos con Alejita.